Badir Derbez muestra cómo juega Aitana Derbez y se viraliza. La pequeña Aitana Derbez, hija de Alexandra Rosaldo y Eugenio Derbez, atrajo la atención en redes sociales después de que su hermano Badir expuso un clip mostrando cómo juega la pequeña. Badir Derbez compartió mediante sus historias de Instagram un video donde mostró a su pequeña hermana divirtiéndose con sus muñecas y su casita. Sin embargo, el video provocó polémica, puesto que Badir se mostró sorprendido y entre risas cuestionó el juego de su hermanita con las muñecas. Aitana, o sea, está bien padre que juegues a las muñecas y todo, pero ¿me explicas qué está sucediendo allí? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? comentó el cantante y actor. ¿Qué están haciendo? repitió Badir Derbez, puesto que un par de muñecos estaban en una posición que le resultó desconcertante. Ante esto, Aitana Derbez no entendió a qué se refería su hermano y simplemente siguió jugando sin hacer caso. El video de Badir Derbez fue compartido por numerosas cuentas de fans en redes sociales donde provocó debate. Muchos fans se tomaron con mucho humor el video, sin embargo, otros señalaron que Badir quiso darle otro sentido al juego de su hermana, mientras que ella jugaba con total inocencia. Algunos comentarios mencionan en redes sociales, No veo nada mal, los mal pensados somos los adultos, como que ni la niña sabía de lo que él estaba hablando. ¿Hasta dónde llegan los hermanos con tal de subir un video, exponer el juego de una niña con Morbo? Es su hermano Badir que quiere hacerse el gracioso, pero le sale peor la broma. Sin embargo, otros internautas expresaron su preocupación, pues creen que Aitana Derbez podría estar repitiendo algo que vio. Ha visto algo en casa, algo ha visto la niña que está haciendo eso, no juzguen, no saben si la niña hizo eso. Es su inocencia, solo los está deteniendo para que no se caigan, señalan otros internautas. Badir Derbez ha causado polémica en otras ocasiones, pues en una ocasión apareció cantando un tema musical mediante movimientos, mientras que Aitana lo acompañaba. En una parte de la canción, la pequeña dijo una grosería en inglés. Y es que Badir Derbez es muy unido a su hermanita Aitana, con quien ha protagonizado varios videos. Hace algunos meses los hermanos se viralizaron al aparecer cantando. Badir con su hermanita, qué tierno. Se nota que Aitana lo adora, qué lindo que se lleven así de bien, señalaron los fans en redes sociales. ¿Y tú qué piensas de este video que Badir Derbez compartió mostrando el juego de muñecas de su hermanita Aitana? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.